Jaja, Grecian y Jaevlo Yo estoy bendecido la vida Me bendice cada minuto Me bendice cuando yo voy caminando Me bendice cuando soy mi amigo Me bendice cuando yo voy a dándole al pobre Más que recibo, yo recibo mi dinero Jesucristo me da tu cumino Pero todo lo que tengo, Jesús me lo da Jesús, yo ando bendecido por la calle Yo llevo un 24-7 para que te determine Yo te determine para que te destroze Tu puta me la quedo y lo chate Y lo dijo de puta Tu eres un gordito de puerco La dura, la genesis Entre esta cabrón Eres un cabrón pendejo Que se vive viviendo la vida Yo soy el garete Yo vengo vendiéndole A los 17 años Yo llevo un carro y me lo compré Yo llevo un carro y me lo compré No hay nadie que me tire Pero lo único que pienso La mente es que me llena de felicidad Me ando bendecido porque yo soy el rey Y la gente me bendice porque su reino ya viene Yo soy más feliz de este mundo porque yo soy bendecido Porque yo puedo decir lo que se me dé la gana Yo soy bendecido a tu prostituta Me la mama, me la mama en la cama Pero ella quiere así Y a mi la mama toda la mujer me dice A los que piensen que soy así Todos son estos cuerpos Todos son más viejos que yo Yo tengo el culete que te acumina Yo tengo el único que te examina Yo tengo el único que traigo Tu venicienda Para que duele tu cuerpo Cristian Israel Quien es el mejor pulmamento Toda la gente estúpida Espera, vamos en la de mi Para que sabe cómo Sabe cómo le meto Más cabrón le meto Ready que cualquiera Cabrón no le mete Yo le meto Yo le digo A su puta cara Quien le digo Ok Yo le meto la cara Para que al único Yo esté bendecido Hasta de Dios Hay muchos envidiosos Que quieren darme la cabeza Pero yo le doy Antes que Dios me toque Antes que Dios me toque Yo estoy bendecido Me he patuado La construyela Es mi mamá Me he dicho Cabrón Sigue siendo un pendejo Que salga su rostra Ella tiene 43 Cabrón Eres más viejo Que Jordan Deja todo este juego Regresa a tus años Que ya no eres ahí Dice que chacaron mismo Déjame a mí Que yo te tiro Cabrón Y yo te vengo diciendo Que suelto otra canción Para tirarte Cabrón Yo vengo diciendo Que yo estoy bendecido Desde la era Yo estoy bendecido Yo estoy bendecido Yo estoy bendecido Yo estoy bendecido Baby No hay nadie Que me compare Yo tengo Roll Roletas Los Ferraris Me compran una A A A A A CO